Hoy teníamos que estar en una representación en el Festival Nacional de Danzas Manare de Oro en el Estado Supre, específicamente en Cariaco y no pudimos asistir después de una serie de conversaciones anticipadas con mucho tiempo a través de oficio, a nivel personal, junto con nuestra gobernadora que sabemos de sus ocupaciones y que no era el deber de decidirse directamente con ella pero cuando hacemos los canales correctos es mucho menos el apoyo que recibimos a través por lo menos de la institución de cultura del Estado del Tamacuro si él no lo autoriza no se le da a las delegaciones para que creamos fundaciones, para que creamos asociaciones para que existen agrupaciones que son las que están constantemente constantemente en cada actividad social, festiva y política en la plaza, en cada ministro, cada viceministro que tiene está una agrupación de danza entregando la alegría y el envejecimiento de todo el talento que tenemos aquí, artístico y cultural lo artístico se paga, el esfuerzo se valora y aquí nosotros no recibimos ni siquiera tela o algo que nos apoye para nosotros decir que independientemente podemos gestionar nuestro transporte para seguir recibiendo más conocimiento para mejorar a nuestra juventud, para mejorar a nuestros niños para mejorar a nuestros adultos que cada día a día están formando aquí en Tucupista o en el Estado del Tamacuro la estructura de trabajadores de la danza de Venezuela que es la que coordino aquí en el Estado del Tamacuro tiene una estructura de 18 personas cada uno tiene una agrupación, una asociación, una fundación que se dedica día a día a apoyar a todos los entes gubernamentales sin mirarle cuál sentido, en todas las áreas y nosotros lo hacemos a diario pero las veces que pedimos autobús siempre te lo restregan en cara de que ya te apoyaron una vez ojo, quiero resaltar que no es con el presidente de Transdeltas que también un maravilloso trabajo realiza pero a nivel de otras instituciones no nos apoyan, nos cuartean porque hay que hacerlo directamente con la coordinación estadal de que no tampoco se ha reunido con nosotros que le hemos llamado a cuatro reuniones y ya no ha tenido tiempo de reunirse con nosotros en este año porque en otras oportunidades lo hacía porque le estábamos haciendo el trabajo dentro del Estado lo hacemos nosotros como independientes mira, cosa que creó Chávez que no dependíamos de ninguno pero dependíamos de la nación que sigue siendo el mismo gobierno Chávez creó el sistema de cultura popular y nosotros no dependíamos de nada nosotros mismos pagábamos nuestro transporte porque éramos financiados cada presentación artística a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura ahorita no existe eso pero en la constitución sale en los artículos 98, 99 y 100 que todo el que hace, promueve, forma, crea creador, trabajador, hacedor cultural y a define tiene que ser protegido financiado, fomentado por el Estado no es nada más la danza y no fue que Luis Eduardo vino a movilizar a querer ponerlos en contra a nadie aquí todo el mundo tiene ojos todo el mundo tiene oídos ellos se cansan también ahora que sí bueno, si la cultura es válida porque tampoco se puede pagar pues se debe pagar ese trabajo y el trabajo debe su salario debe tener su pago entonces ya estamos hartos, estamos cansados de verdad las acciones van y yo voy a hacer un llamado aquí ante toda la colectividad del TANA Luis Eduardo Jaime hago el llamado a todos los cultores vamos a tener una reunión hoy y otra reunión el día martes con la red de danza junto con los trabajadores de la danza de Venezuela porque ya estamos cansados nosotros estuvimos atrás ahorita en lo que es la ley de protección al artista dancístico de la nación y somos los promotores de la ley a nivel nacional estamos haciendo el trabajo se recogieron firmas la asamblea aprobó una parte pero hay ciertas cosas que no nos convienen todavía porque siguen aprobando la ley pero siguen dejando la parte necesaria social que nosotros estamos haciendo por fuera y no podemos seguir en eso porque se aprueba una ley que no nos apoya realmente como necesitamos entonces no estamos haciendo nada ¡Gracias!